En 1839 comenzó una guerra que involucraba cuatro grandes imperios, Inglaterra, Francia, China y la India. A ese conflicto se le conoce como las guerras del opio. La guerra tuvo dos etapas, la primera fue entre 1839 y 1842 y la segunda, cuando se unió Francia con los ingleses se extendió de 1856 hasta 1860. El conflicto explotó porque Inglaterra y China buscaban el control del contrabando del opio en la India. Después de más de 20 años de combates, los ingleses ganaron y China tuvo que tolerar el comercio inglés del opio. El conflicto terminó oficialmente con el acuerdo de la convención de Pekín, en donde se obligaba a China a abrir sus puertos al mercado internacional, tolerar el cristianismo y permitir el comercio exterior en su territorio. En otras palabras, China fue condenada a libre comercio. Las guerras del opio cambiaron radicalmente el destino de la historia e inició el proceso de la decadencia china. Tuvieron que ceder Hong Kong a la corona británica, macabó a los portugueses y quedó tan débil que Japón también vulneró su soberanía. Poco después, el milenario imperio chino cayó para siempre. Las guerras del opio no solo fueron conflictos por el comercio de la droga. También fueron un conflicto económico, político y geográfico. Al final de la gran guerra, cuando los ingleses penetraron China, encontraron un tesoro más grande que el dinero, el narcotráfico, el territorio o el poder. Ese tesoro fue el perro Pekinés. La cotidiana aventura de ser humano es extra ordinaria. Obviamente, la historia del perro Pekinés es mucho más antigua que su encuentro con los ingleses. El Pekinés es tan antiguo como el budismo y la cultura tibetana. Una antigua leyenda budista dice que Buda era tan poderoso que logró dominar leones, a quienes se le conoce como los leones de Fu y se representan con los leones que vemos en los barrios chinos por todo el mundo. Eso es uno de los máximos logros de la fortaleza mental y el autocontrol sobre la fuerza bruta. Sin embargo, en el Tíbet nadie lograba dominar y acostarse en las espaldas de un león. Cuando los antiguos integrantes del Tíbet encontraron al perro Pekinés, vieron en él a un ser noble, tierno, amigable y al mismo tiempo poderoso, feroz y muy parecido a los leones de Fu. Incluso por cientos de años se le llamó el perro león y desde entonces el perro Pekinés fue visto como un animal sagrado. Las noticias de que había un perro león en el Tíbet llegaron a la capital china, donde los emperadores quisieron vivir la experiencia de dominar a un león. El perro Pekinés se fue expandiendo por todo el territorio chino, fue conquistando el lejano oriente y era tratado como un verdadero rey. Por cientos de años fue una criatura extremadamente protegida, tenía un estatus casi de emperador. Incluso en el siglo I un perro Pekinés logró un grado académico y fue parte de la corte imperial, se hicieron leyes exclusivas para su cuidado y para la pureza de su reproducción. No se podían sacar del país, un plebeyo tenía prohibido mirarlos a los ojos y maltratar a un Pekinés se castigaba con la muerte. En realidad era casi imposible tener uno, era un animal típico de la realeza y los nobles que quisieran tener un Pekinés estaban obligados a tener sirvientes dedicados solamente a cuidar y satisfacer las necesidades del perro. Desde que el Pekinés habitó en el imperio chino sobrevivió a invasiones bárbaras, cambios de dinastías, revueltas, guerrillas. Cada que un nuevo régimen tomaba el poder en China cambiaban leyes, costumbres, incluso lenguajes, pero todos cuidaron y mantuvieron al Pekinés como un león, un perro, un rey, una criatura sagrada. Ahora sí, regresemos a las guerras del opio. Cuando los ingleses derrotaron a los chinos en 1860, los obligaron a firmar acuerdos y desplegaron una última demostración de fuerza. Ya que la guerra había terminado, los ingleses con el único objetivo de humillar al enemigo marcharon triunfantes hasta el centro de Beijing para destruir los famosos jardines del imperio. Las tropas británicas y francesas tardaron semanas en destruir los kilómetros de árboles frutales, plantas exóticas y flores preciosas. Los soldados se paseaban en un jardín lleno de colores, pisando y rompiendo toda la naturaleza a su paso. Al terminar la destrucción de los jardines siguieron con la demolición del palacio de verano, el hogar del emperador chino. Los europeos entraron y destruyeron todo lo que encontraban, esculturas milenarias, pinturas, grabados, libros, todo lo rompían y lo quemaban. Ni siquiera era un saqueo, era pura destrucción. Cuando llegaron al fondo del palacio, en un cuarto secreto, una especie de santuario, allí encontraron, como reyes, a cinco perros pequineses. Los ingleses habían luchado una guerra sangrienta y cruel, miles de muertes, destrucción y dolor. La guerra costó miles de vidas humanas y la aniquilación de gran parte de la civilización china, pero los ingleses no pudieron enfrentarse a los cinco perros pequineses. Los ingleses no sabían la importancia de ese perro, pero al verlos entendieron que era un animal sagrado. Los cinco perros fueron cuidadosamente llevados a Inglaterra. Dicen que la mujer que los protegía se suicidó al ver que se los llevaban. Esa era la muestra final de la caída del imperio chino. Los pequineses fue el botín más valioso que pudieron conseguir. Uno fue entregado a la reina Victoria como símbolo del triunfo. Los otros cuatro fueron repartidos entre Francia e Inglaterra. No se sabe exactamente qué pasó con ellos, pero sí se sabe que ellos fueron los encargados de reproducirse y expandir su poder más allá de China. El perro pequinés se convirtió en el emperador chino del mundo. El pequinés es una raza de perro pequeña de aspecto fuerte y agresivo y es una de las razas que han permanecido con una pureza prácticamente sin alteraciones. Recordemos que estuvo celosamente protegido en las murallas del imperio chino por siglos. Regularmente son regurdetes, son pesados en relación a su tamaño, su cabeza es proporcionalmente grande en relación con su cuerpo. Su principal característica es el largo, atractivo y rebelde pelaje que adorna su cuerpo por capas. Tiene una vistosa melena en el cuello y la parte delantera. El manto interno es más lanudo y fino. La cola también tiene mucho pelo y siempre la mantiene sobre la espalda. El cuerpo es de líneas rectangulares, de pecho profundo y patas cortas. El cráneo es plano y tiene pliegues en la cara. Sus dientes son demasiado grandes para su boca y hocico, por eso los llevan de fuera. Su nariz es ancha, corta y con los orificios abiertos. Las orejas se encuentran colocadas en la parte delantera del cráneo, pero no sobrepasan la mandíbula. Es un perro extra, ordinario, pero no es particularmente bonito. Quizás su única simetría es que la parte superior de la nariz debe estar exactamente a la altura del centro de los ojos, que son redondos, negros, saltones y muy delicados. Sería imposible decir cuándo se originó esta raza. Es más antigua que la historia de la civilización. Sus antepasados más cercanos son los perros lanudos del Tíbet, que tienen más de 4 mil años de existencia. De lo que sí existen evidencias es que desde el siglo VII después de Cristo el pequinés ya formaba parte de la corte imperial y tenía su propio territorio al interior de los muros de la ciudad prohibida de Pekín, y de ahí viene su nombre, pequinés. Desde entonces poseer un pequinés fue un privilegio de la familia imperial y la nobleza china. Eso quiere decir que actualmente cualquier persona que posee un perro pequinés puede entender un poco lo que significaba ser parte de una poderosa dinastía china. Como ya decíamos, el contrabando del pequinés era castigado con la muerte. Por eso esta increíble raza tardó tanto en conocerse en Occidente. Tuvo que suceder una sangrienta guerra por el contrabando del opio que terminó por ganar Inglaterra. Además de ganar el control del mercado, también robó los perros pequinés que estaban protegidos en el fondo del palacio de verano. Lo que no se esperaba a los ingleses es que el haber llevado estos 5 perritos a Europa significaba la conquista y el triunfo mundial del enemigo chino, el perro pequinés, el eterno emperador de China. Gracias. 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 Gracias.